Arriba la boñada de las rodillas ¡Ven! 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 ¡Sinta! Arriba la voz de un muerto al fondo de una paiseña un sueño en el peligro en el prometido de estela en otros en el abrazo la maestra de la escuela la última vez se vio que me hallo mando y amar salido de la familia como de poderes casar por herencias que me amabas era cuestión de estela ¡Bonita! ¡Ven! 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 ¡ y yo le contesto Tengo a mi Colombia perdida Por fin mi amor se acabo Quien te sirva la experiencia Lo que esta vez te paso No sabe a qué sanar Y en su muerte me sentía Y el amor está de su amigo Saco la escuadra cortita Con ella de Dios e inspiró Y luego se va con la bonita Muchas gracias a todos Muchas gracias bro Un poco de azote Gracias En esta noche Un maestro llegó Que me lo bendiga Muchísimas gracias viejos Lo queremos bastante Aquí estamos bien Adiós Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video